Muy buenas amigos gamers, estamos en el juego Alan Wake American Nightmare Vamos a continuar donde lo dejamos ayer, tuvimos que conseguir una una batería y la verdad es que no nos resultó sencillito, tuvimos que gastar muchas granadas de luz, si queréis verlo, ahí tenéis el capítulo anterior se lo han visto así yo, recordad que dejad vuestro like y comentéis bueno, lo de comentéis, por lo menos dejad vuestro like y al menos verlo hasta el final del vídeo, ¿vale? Eso sería de agradecer, bueno, vamos a continuar sigo viendo el interrogante que sé que está en este edificio pero yo ahí no puedo entrar por tanto vamos a seguir haciendo lo que son las estrellitas, ¿vale? es que no tengo otra, es que no me queda más razón del ser, ahora bien vamos a ver si puedo acelerar un poquito el paso en algunos tramos mierda, otra de los mierda cuervos tío me cago en la leche de los cuervos mierda, aquí hay otro bien, perfecto ¿dónde está el...? está por aquí bien, hemos conseguido cargárnoslo cuesta un poquito trabajo pero aquí me indica que hay un... sí, me lo indica ahí una hoja, ¿dónde está la hoja tío? aquí venga, vamos a subir antes de que empiece porque esa gente creo que se... no se renuevan sino se reinician o algo así, ¿vale? tenemos 19 de 53, ya podemos coger creo el magnum, creo, ¿eh? como hagáis mucho caso pero... por ahora creo que tenemos acceso al magnum mierda ya empezamos otra vez bien joder, tío ahí tú no te vas a ayudar lejos bien creo que me he cargado, por lo menos parece que es el del pájaro, hay que dejarlo que se acerque muchísimo, tío mierda, aquí hay un montón de estrellas, tío vamos a ver que todo lo que haya que coger esto es... ¡ah! que hay que volver a... volver a hacer lo mismo, vale, vale vale, por aquí es por donde entramos que es lo que me falta encender y después encender la batería, ¿no? vale justamente lo mismo venga venga, por aquí no me hace falta consultarlo porque... mira, por si acaso los queribet juegan su sitio, batería conectada y el CD sonando, ¿vale? el CD es la radio muy bien y otra vez esto, tío es verdad que estamos metidos en un bucle es parecido a la... a la... a la película esa que no sé si se llamaba Canción de Navidad que la hizo el que hizo Cazafantasma el Cazafantasma original, ¿eh? y... y se despertaba un día y otro y otro repitiendo lo mismo y mismo, mira, ahora salía todo ardiendo, ¿no? y ahí me dejaba a mí, ¿sí? y tenía yo que ir por otro lado, ¿eh? aquí mierda bien ¿puedo conectar? ¿tengo pilas para conectar? bueno bueno, ahí te pone que tenemos que ir otra vez hacia el mismo sitio es curioso porque parece ser que el único que lo recuerda todo, todo, todo soy yo porque más no parece recordar todo lo que ha pasado y sigo sin poder abrir esto, ¿no? por supuestísimo que no ¿para qué? es más, es más, es más, es más es más tus mulas todas, es más es más, es más, es más es más, es más es más, es más ¿cuándo he encendido yo? bien, bien, bien ah, que tenía yo puesto eso y a las casualidades, lo bien que me ha venido es la casualidad de que he disparado una bengala es más joder joder joder, tío, me estoy cargando todas las municiones ¿estás bien? está está a zarbo ahora, dice no lo he leído, al final lo he escuchado a ver desde el inglés tengo una sensación muy mala sobre todo esto, claro ahora voy a necesitar la llave de la cafetería, ahí... es que no me deja leer, tío tengo la llave maestra del motel, pues mira, me vendría muy bien tiene algo que necesito para entrar en el observatorio de M. Redtube Dios, eso es horrible hey, um, querías saber sobre el tipo que se parece a ti una vez dijiste, nos ha quedado una fiesta oí que se volvió desagradable y dio de... y dio de gravedad a unos tipos y luego estaba la chica él, ella murió pero no me interesa después, me pareció que era encantado y luego fue a la cafetería, eso exacto muy bien sí, tenemos que registrar las habitaciones del motel, precisamente venga no, no, te fuiste creo que te fuiste y te hicieron daño vale bueno, me ha dado la llave, ¿no? que es lo importante vamos a recoger munición de ahí al lado perfecto vamos a ver si podemos recargar lo que tengamos ahí esto está recargado así y la bengala también vale, perfecto, pues entonces me pongo esta mierda, otra vez otra vez por ahora no la podemos salvar, no sé exactamente qué pasa pero no la podemos salvar, tío me cago en la de ese bueno, pues vamos a ver si podemos acceder a las habitaciones parece que esté dentro o esté fuera mire, aquí el lado de la llave ella, en el otro caso, no pasó lo mismo pasó algo diferente, pero ha terminado en el mismo tema es lo mismo, casi casi los mismos comentarios no, si ahora mismo somos marioneta de alguien que nos está controlando y nos está así, más o menos diciendo que es lo que tenemos que hacer, o nos está dirigiendo por donde tenemos que hacer las cosas aquí es donde estuvimos, este es el observatorio y aquí el coche donde nos dejaron, justamente, tío, está todo está en un bucle, el juego está en un bucle que yo creo que lo habrán eso, a lo mejor porque no tenían tantos recursos y han dicho así, pues vamos a tirar vamos a tirar de un recurso tan simple como ese y nos quitamos el problema aquí hay una hoja pero no creo que esté otra vez en el mismo lado tiene que haber otro más, ¿no? la musiquita no ha terminado, ¿eh? y si la musiquita no termina ope, esto que explota, tío esto es diferente a lo de la última vez ah, es este, hijo de su madre es este, tío es este, tío aquí no hay más hoja lo que sí hay para recoger munición aquí adentro venga, vamos a pillar no vaya a hacer que después nos quedemos cortos ya sabéis que aquí se gasta muchísima munición en este juego bueno creo que antes antes acorté demasiado vamos, en el otro gameplay acorté demasiado el tiempo creo que lo dejé en 13 minutos y en realidad la media de de los capítulos que estoy haciendo son de 15 bueno, no pasa nada ya en este lo hacemos y ya está he puesto una pila, tenía alguna mierda, más de lleno, tío no hay nadie creí que había alguien pero que va menos mal aquí hay una hoja me ha dicho que hay una hoja por aquí por regular me sigue diciendo que por ahí hay una hoja a ver por allí sí, creo que es por allí ¿esto qué es? porque esto no me acuerdo yo lo que era el fucil de caza no no creo que sea lo más no creo que me interese demasiado el fucil de caza mira ahora bueno, vamos a ver esto no hay entrada esto por aquí se puede entrar o hay que ir por otro lado esta puerta nada, pues entonces tenemos que dar la puerta entera o quizás si se abre esto nada no se abre ¿pa' qué? bueno, vamos a dejarlo aquí que ya ha cumplido el tiempo ya sabéis, dejad vuestro like, comentad, compartid por redes sociales y si no estáis suscritos, suscribíos y activad la campanita recordad que tengo mi canal de tuit, tuit.tv barralibay y que además podéis suscribiros tanto al canal como al grupo de telegrama donde ofrezco juegos gratuitos y el tema de looteo que voy encontrando, ¿vale? venga, nos vemos, hasta ahora ya no